Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Y no lloró, la chica, a mí la vida Sí, mi será Y no lloró, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Y no lloró, la chica, a mí la vida Sí, mi será Así que me mando una sola, en tu cama Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Sí, mi será Sí, mi será Así que me mando una sola, en tu cama Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Sí, mi será Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Sí, mi será Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida Hoy más luchas, la chica, a mí la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!